Prontamente vamos a hacer entrega, entonces el pliego de petición, el pliego de exigencia del presidente de la república y esperando que lo acate, esperando que resuelva los problemas de la escuela. Hoy, 19 de mayo, estamos todos los docentes en el nacional, hemos venido a la presidencia de la república a exigir a la presidencia que atienda a la escuela, que atienda a los problemas y que también asigua el presupuesto, que la ley así dictamina. Reiterando la metodología, reiterando ese proceso, ese metabolismo que pareciera corrupción, la fuente alimenticia. Hoy día, dejan sin dinero a las escuelas por los programas y proyectos, promesa de campaña. Abandonan al docente porque somos el ministerio que acumula más deudas, compañeros. Yo quiero que ustedes se sientan orgullosos de la acción llevada al día de hoy. Le hemos demostrado una vez más que no importa la inclemencia del tiempo, no importa la jornada doble, que hoy quisimos valer, pero aquí estamos y nos vamos con dignidad porque tienen un tiempo, tienen un tiempo perentorio para que respondan. Queremos valer ese presupuesto 2018 consignado, ahora 5.7, 5.8, no menos de eso. Eso requiere el sistema educativo, compañeros. Tienen un compromiso, saldar las deudas pendientes, porque eso no es ningún regalo. Es nuestro, porque parte del trabajo hecho. Justamente cuando damos nuestro mejor esfuerzo, trabajamos con las manos desnudas, porque no tenemos insumos ni herramientas para trabajar. Trabajamos en condiciones precarias y muchas veces hasta se pierde la vida en esta labor, gran labor, digna labor. Y por eso estamos aquí, compañeros. ¿Quién no se atreve a luchar? ¡Un educador luchando! Compañeros, este es un mensaje alto y claro para que ningún gobierno trate de disminuir, desmeritar la labor docente. Tenemos dignidad y por esa dignidad vamos a seguir luchando, compañeros. Y tenemos que irnos a una acción de fuerza mayor para que se atiendan los problemas de la escuela. ¡Vamos a hacerlo, compañeros! ¡Vamos a hacerlo, compañeros! Porque esto lo merece, compañeros. ¡La niñez!